... Bueno, lo presentamos y primero le pido disculpas porque pronuncié mal el nombre, es Yalquim, ahí está bien, es empresario PYME, empresario textil, una de las textiles más grandes y más importantes. Está en San Martín, es la Textil Amesud, les decía, 30.000 metros cuadrados, emplea más de 400 personas, ¿digo bien? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos pasando un momento muy difícil porque estamos trabajando un 50% de capacidad instalada en el sector general de textil, ¿no? De lo cual, bueno, casi mitad de los socios están perdiendo plata y un 30% de nuestros socios están manteniendo y apenas un 20% están, digamos, ganando algo de plata. Yo recién le preguntaba afuera del aire esta situación, ¿a qué época lo recuerda esta situación tan complicada? Bueno, a comparación de 2015 a la fecha hemos perdido casi un 27% de nuestra actividad. ¿27%? Sí, encima, bueno, a 2015 nosotros ocupábamos un 50% del mercado de total del textil, porque, digamos, otros 50% venía ocupando de importado. Hoy importado, digamos, a fecha, en los últimos dos años creció casi un 78%, de lo cual empezó a ocupar más porción, encima el mercado retrajo casi un 20%. Es decir, hablando cifra, digamos, Argentina, digamos, consumo total es 100, 50% era importado, otros 50% nacionales, de lo cual, pero el mercado 100 se contrajo al 80. De la 80, nosotros recién estamos ocupando 30 y pico por ciento nada más. Eso nos trajo de, digamos... ¿Y el otro 60 y pico lo tienen importado? Claro, sí. ¿Y por qué se produjo la apertura de la importación? ¿Por una decisión política? ¿Por una necesidad del mercado? ¿Por qué? Yo creo que este gobierno apenas asumió, digamos, quería llevar a Argentina como país del desarrollado. Me pareció buena idea, digamos, ser un país abierto para poder exportar y a la vez, bueno, importar ciertas cosas para que, digamos, seamos un país normal. Pero fíjate una cosa que todos los importados que vienen, yo hablo de textil, ¿no? No sale tan... no vende tan barato como el resto del país. Sin ir más lejos como Chile o como Estados Unidos ni hablar. ¿Por qué? Porque ahí contiene muchos impuestos. Claro. No sé si ustedes, digamos, yo creo que nosotros hemos explicado muchas veces al medio un producto, una prenda que compra mil pesos en un shopping, el costo nuestro, o sea, lo que llevamos industriales, es 8% solamente. Muchas veces los públicos dicen, no, ¿cómo puede ser que Argentina la ropa es tan cara que esto o lo otro? Una vez nosotros dijimos, si quieren los industriales, regalamos nuestra porción del costo. Es un 8%. Claro. Sigue siendo caro. O sea, casi 50... ¿Y dónde está la distorsión? Distorsión está en 50% es el impuesto. En el impuesto. Recién le veía que lo saludaba a Jorge, el abogado tributarista, le decía, estoy totalmente de acuerdo con usted. Exactamente, exactamente. La presión impositiva hoy complica la producción. Claro, por eso es muy fácil. No ayuda. No, para nada, al contrario. O sea, eso, digamos, lo hace encarecer, obviamente, el gobierno también, como he escuchado al Jorge, el gobierno necesita recaudar impuestos para poder sostener, digamos, el país. Pero bueno, eso no ayuda para nada a los pymes y yo creo que en un país, si no hay, sin industria, es inviable. Es inviable. A ver, corríjame si lo entendí bien. De lo que produce el industrial textil, se dispara en un 50% solo por la presión impositiva y tributaria. Exactamente. Los costos al público. Los costos al público. Y también quiero, digamos, decir una cosa muy importante. Estamos viendo imágenes mientras, ¿no? De la empresa que es un ejemplo, es un modelo. El textil, el último 15 años, hemos invertido cerca de 4 mil millones de dólares en maquinaria. Es decir, que no es que tenemos maquinaria obsoleta, que a veces algunos medios salen diciendo, no, ustedes tienen maquinaria obsoleta. No hacen mal producto. Claro, mal producto, con bajo protección de otra época de Cristina Kirchner. Ustedes, digamos, vivían debajo de paraguas. No es cierto. Hoy es una buena calidad la industria textil argentina. Para que tenga buena idea. Sí, sí. O sea, por ejemplo, Levis, marca de jeans, Levis, produce en Argentina y es perfectamente competitiva cuanto en calidad con el resto del mundo. Inclusive, hoy en día, ya, digamos, yo, antes de venir acá, bueno, estuvimos analizando en estos días el precio actual, ¿no? Para que tenga una idea, un jean de Levis 511 en Estados Unidos cuesta 55 dólares. Sí. Argentina, 60. En Europa cuesta 90, 100 dólares. En Oriente, le doy un ejemplo de Corea, cuesta 90 dólares. Es decir, hoy el precio de productos de marcas internacionales en Argentina es tan competitivo. Está competitivo. ¿Por qué? Porque hoy en día el dólar cambió muchísimo, ¿no? De eso, bueno, por la devaluación, de alguna manera, digamos, nos favorece ser más competitivos. Claro. ¿Ustedes exportan? No, nosotros no estamos exportando. O sea, yo soy productor de tela, pero nuestro proveedor, por ejemplo, fabricante hilado, ya están exportando. El costo de hilado de hoy a Argentina es tan competitivo con el resto del mundo. Por la devaluación. Claro, por la devaluación. Inclusive, bueno, ellos también, si, digamos, la maquinaria es tan moderna, digamos, cada vez con menos gente, digamos, hace, digamos, buena calidad y un volumen muy eficiente. Y yo, como productor de tela, también estamos averiguando ya para exportar hacia, digamos, países del dimístrofe, como Brasil o como Chile o como Uruguay, ¿no? ¿Cómo impacta la inflación? ¿Cómo se trabaja con la inflación en la Argentina hoy en día? Bueno, inflación, digamos, cuando venía una inflación de 15 a 20% como lo que venía proyectado este gobierno, es dentro de todo, bueno, convengamos, yo hace 42 años que vivo en Argentina, yo siempre cuento una anécdota. A ver. Digamos, últimos 42 años sacaron 3 C-0. No 3, 3 C-0. Es impresionante. Yo me acuerdo, una época pagaba un paquete de cigarrillos 5 millones de pesos, un caramelo 100 mil pesos. No sé si se acuerda. Sí, 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 claro. Es decir que, como que este pueblo... La figurita, 10 mil pesos. Exactamente. Como nosotros, digamos, todos los argentinos están tan acostumbrados a vivir, digamos, últimos 50 años con la inflación. Bueno, inflación dentro de todo veníamos manejando, pero no como una devaluación tan fuerte como hubo en mes de mayo, ¿no? ¿Se puede comparar con 2001, 2002 esta devaluación? No, no, o sea, no, en 2001, para mí, digamos, no soy ningún economista, pero yo como siendo empresario, o sea, cuando hago comparación, 2001, hoy estamos mucho mejor. Incluso, bueno, dentro de los, digamos, problemas que hay, digamos, están más claras las cosas, ¿no? Usted trabaja también con la Fundación Proteger. Soy presidente de la Fundación Proteger, que asumí hace dos meses. ¿A quiénes nuclea, a quiénes involucra? Y le pregunto si es un canal válido de diálogo con el gobierno y si encuentra respuesta cuando plantea las dificultades que tiene la industria. Mira, nuestros, o sea, Fundación Proteger, digamos, con fita, representamos el sector de textil, ¿no? Sí. Nosotros, digamos, hace rato que venimos pidiendo reunión con el gobierno, el motivo es que muchas veces, digamos, específicamente este gobierno no decía, o sea, nos trata como si fuese, somos un problema. ¿Por qué? Porque decía que somos llorones, que, digamos, pedimos siempre protección, todo eso. Yo, como presidente de Fundación Proteger, le plantearía de otra manera. No somos problema, sino somos soluciones. Es decir, yo, el día de mi asunción, le dije, dentro de marco normativo adecuado, nosotros podemos, digamos, captar 200 mil empleo en nuestro sector. ¿Qué es lo que... Pueden generar 200 mil puestos de trabajo. O sea, nosotros, textiles, hoy, digamos, estamos tan bien equipados, digamos, con maquinaria, somos tan eficientes, inclusive la gran ventaja de textil, con 10 mil pesos, podemos crear un puesto de trabajo. Inclusive, mucha gente sabe que el sector de textil, específicamente en confección, un 70% son trabajos informales. Sí. Como recién decía el doctor Haddad, que, digamos, esos informales podemos traer hacia formalizarlo. Claro. Claro. Pero, para eso, el gobierno tiene que analizar y nos tiene que dar un marco normativo adecuado. O sea, que sea... Y hoy no lo da el gobierno, no lo ofrece. Hoy no lo da. ¿Y por qué no lo da? ¿Por qué cree que no lo da? Y yo supongo que... Hay incapacidad, sería raro que no le interese el sector. Sí, lo que pasa también, yo me supongo que, o sea, debe tener problemas de presupuesto, ¿no? Porque, bueno, para salir de déficit fiscal, tiene que recaudar más, en vez de, digamos, apoyarnos el sector para que pueda formalizar. Pero yo creo que eso, digamos, urgentemente tenemos que, digamos, trabajar conjunto. O sea, acá yo creo que no es el gobierno es culpable de todo eso. Somos culpables de todos. O sea, para mí, para solucionar este problema, no es cuestión de pedir plata prestado al exterior. Si no, a un país, si no genera, digamos, no produce, no hay solución. Es inviable. Produciendo, nosotros podemos tomar más gente y cuanto más gente está trabajando formalmente, van a aportar más hacia el gobierno. Bueno, todo eso van a generar a poder a salir hacia adelante. Sin duda, ¿no? Jorge. Ya, le habló hace un momento de lo que es los impuestos, ¿no? Sí. La alta carga. Digo, y la cadena de distribución que hay en nuestro país, ¿no es perversa también y no perjudica al industrial? Es verdad. Hoy en día también pagamos muchísimo es el por el alquiler de shopping. Por ejemplo, alquiler de shopping, yo le decía, un 17% de ticket de shopping es alquiler. Después, el banco le lleva un 15%. ¿Cómo puede ser un banco hacer el servicio de cobrar tarjeta, todo eso? Lleva, digamos, inclusive con interés y todo eso, lleva un 15%. Acá también uno de los... ¿Por cada venta se lleva un 15% el banco? Sí, sí. Y 17% el shopping es una cosa increíble. Es una cosa, es una locura. Encima ellos, cada tres años o cinco años, cuando renueva su contrato, tiene que pagar, digamos, una especie de llave. Es una cosa disparate. Es un disparate que le hace encarecer todo. O sea, muy caro. El gobierno había llamado a mesas sectoriales, digo, lo trabajó con la industria del petróleo, pero también lo trabajó con la actividad agro ganadera. ¿Con ustedes no desarrollaron estas políticas de mesas sectoriales para sentar empresarios, sindicatos, gobierno y empresas para ver de qué manera canalizan esto? Sí, en realidad nosotros, digamos, hace rato que veníamos pidiendo, este año no hubo ningún, digamos, llamado de parte del gobierno para reunirnos, hablar, digamos, con el gobierno. Yo espero que nuestro ministro de producción, Dante Sica, digamos, que nos permita reunir, porque yo pienso que es un trabajo que tenemos que hacer conjunto. Es una obligación del gobierno y del ministro de producción llamarlo ya a ver cómo está la industria. Hoy la industria textil está cerrando, está perdiendo puestos de trabajo. Por supuesto están perdiendo puestos de trabajo. Hay empresas textiles que están cerrando. Sí, están cerrando y están suspendiendo. O sea, acá yo creo que primero, urgente, tiene que haber una solución para no perder más y sentarnos a hablar... El caso de ustedes, el caso de ustedes con 400 trabajadores, ¿cuál es la situación hoy? ¿Están empatando, ganando, perdiendo, analizando? Mire, yo, la verdad, me da un poco de pudor contar sobre mi empresa contra versus en sector general. Bien. Mi empresa, aunque suene raro, que estamos tomando más gente. Está tomando más gente. Estoy tomando más gente. ¿Por qué? Pero esta no es la normal, esto no es lo general que está pasando a todos. ¿Por qué? Porque, bueno, yo, digamos, tengo una política, digo yo porque, bueno, estoy hablando por mi empresa. Mi empresa, último 42 años, yo seguía invirtiendo en mi empresa, de lo cual, bueno, estamos creciendo. Ahí estamos viendo. Sí, pero lamentablemente mi crecimiento, no porque crece el sector, sino mis, digamos, colegas, cada vez se están debilitando más. Es decir, por un lado, egoístamente, digamos, estoy contento. Porque usted va bien. Pero viendo, claro, como yo me doy la vuelta, digamos, como presidente de Fundación Proteger, me siento muy preocupado y me siento mal por el sector. Claro. No sé si me explico. Sí, 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 es clarísimo, es clarísimo. Y, Al, gracias por la visita, además siendo vecino de San Martín, para nosotros es un placer tenerlo acá. Y vamos a seguir muy de cerca, bueno, los avances de la industria de destil, esperando que la próxima vez que lo veamos, autoridades del gobierno lo hayan llamado a sentarse a una mesa para conocer cuál es la situación y qué es lo que necesita la industria de destil para crecer en el país. Bueno, muchas gracias. Déjame agregar una cosita más con respecto a la planta industrial donde está ahí, Al. Sí. Hasta que ellos llegaron, eso era realmente un basural terrible que abarcaba inclusive la calle. Vos no podías pasar por la calle que está paralela a la vía del ferrocarril Urquiza porque era un basural enorme y también la planta abandonaba, daba un aspecto realmente... Claro, feo para el barrio. Muy, muy feo. Bueno, gracias a Dios. Con esto la zona está un poquito más prolija. Sí. Más allá que no siempre. Es en tropezón, ¿están en...? No, estoy, digamos, frente a justo Estación Lourdes. A Estación Lourdes. Inclusive ahora hicimos cochera y también ahora estamos haciendo parque para que los vecinos que disfruten el lugar de verde, aunque sea un pedazo, no muy grande, pero bueno, en vez de... Responsabilidad social empresaria. Exactamente, sí, sí. Alejandro, es muy fuerte verlo con la banderita argentina. Sí, y nosotros no. Es muy fuerte. Porque yo, digamos, soy coreano, pero hace 18 años viví en Corea y 42 años en Argentina. Aparte tengo hijos argentinos y nietos argentinos. Así que mis nietos, comida favorable es el asado que hago yo. No digas. Así que... Eso sí que es un desafío. Sí, sí. La próxima nota la hacemos con un asado de por medio. Ahí está, sí, sí. ¿Acepta? Para muchos dicen que es como puede ser, un chino hace un asado. No, no. Mi comida favorita también es asado. Asado. Espectacular. Pero quiero ver cómo lo hace, me llama la atención. Vamos a ir a probar un día si nos invita. Sí, con gusto. Lo puedo invitar, ¿eh? Bueno, gracias. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias. Hacemos la pausa, ya venimos. Cuidado el cable. Ahí está. Abrimos la nueva central unificada de tránsito. Un edificio moderno con más personal para que tramites la licencia de conducir de forma rápida y ágil. Solicita tu turno al 0800-444-0029, Municipalidad de San Martín. Los San Fernandinos estamos renovando las escuelas de nuestra ciudad. Un objetivo difícil que trabajamos para cumplir. Porque aunque esta tarea no le corresponde a los municipios, entendemos que son lugares en donde estudian nuestros chicos. Nos alegra contarles que hicimos a nuevo seis escuelas que se suman a muchas otras que ya habíamos mejorado. Y todas las escuelas de nuestra ciudad fueron equipadas. Lo logramos gracias a ustedes. Y así seguiremos trabajando con su contribución que nos permite tener una mejor educación. Una educación que nos llena de orgullo. Nos da seguridad que tengamos el destacamento, que tengamos más patrulla. Lo ven por las cámaras y te mandan a un patrullero. Te asombras porque decís, ¿un control acá qué hace? No, está bárbaro. Con más seguridad, con más patrulla, con más cámaras, seguro que mejora. ¡Suscríbete al canal!